¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión les traigo cómo obtener a escape de raíz, a raíz de escape, como se ha hecho en un tiempo y pues el video es muy fácil, solamente tienes que hacer el procedimiento que vamos a ver a continuación, ya que siempre explico el procedimiento para que no quede ninguna duda, pero atentos que antes de todo esto tienes que ver el video completo para que no quede duda, porque luego me preguntan si no les funcionó, si les funcionó, el video va a estar más claro y le dicen muchísimas veces, así que por favor, antes de estar comentando cómo funciona, vean el video por favor completo para que no haya ninguna duda. Bien, aunque hago en la sección de hacer estos tres archivos, el magento y un bajo cífero.gozón48.5, junto con el magento.gozón4.5 de estos archivos también adicionales para que te los descargues, son los que te van a ayudar a poner a la raíz de escape de raíz. Y entonces tu laboratorio de archivo, que se que tengas el interology determinado de tu móvil, de tu terminal, pues ahí lo puedes hacer, pero yo te recomiendo el file de esta aplicación lo puedes encontrar fácilmente desde la google play para que te facilite el trabajo más de una forma más fácil ok primero que nada tenemos que seleccionar estos dos archivos ya una vez en tu carpeta de descarga si tienes estos dos archivos los vamos a seleccionar los dos y le vamos a dar la opción que esta aquí arriba al lado de la tijera que dice que es para copiar y una vez ya confiado tenemos que darle en el botón de red proceder y nos vamos a ir a donde dice la carpeta en red date y luego vamos a tener que buscar la carpeta que se llama com.ea.gen.pd.staudi-road es esta que estoy seleccionando por aquí y tenemos que seleccionarle y luego seleccionarla la opción que dice files files y la opción que dice no-backup y aquí le vamos a dar hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo y aquí le vamos a dar en la opción de arriba que esta al lado del plus que vendría a ser para pegar este nos va a aparecer esta opción en marcha y nos va a aparecer el mismo nombre de la tijera que dice sobre escribir magento y un bajo filtrato son .485 y le vas a dar en aplicar a todo y le vas a dar en sobre escribir ok y esto se habrá sobre escribido de una manera satisfactoria una vez que haces todo este procedimiento pues lo único que tienes que hacer ese rato es que no prender tu wifi y ya no ves en el juego, ya lo único que tienes que hacer es abrir tu partida normal y esta el apartado de la tienda directamente a la tienda, no vayas al almanaque es a la tienda y le vas a dar en el apartado de las plantas y como puedes ver hay a la iso de raíz de escarte esta otra planta igualita, idéntica, se llama veleta reductora este nombre es debido al hack, pero es donde tiene que ver donde dice una joya y le vas a presionar, es evidente que una joya lo puede conseguir cualquiera y pues le vas a dar donde dice quieres comprar a violeta reductora y le vas a dar en 1 y ahí esta dice comprando cosas gracias por comprar a violeta reductora las plantas compradas con joyas no se comparten con todos los perfiles y se desaparecen las dos plantas y este lo único que tenemos que hacer ahora es ir a la almanaque para ver que dice su descripción y este, pues así una forma muy fácil de obtener a raíz de escarte con tan solo una joya y como puedes ver ya tengo ahí a raíz de escarte que su daño es masivo, alcanza el contacto y recarga pausada raíz de escarte explota el contacto y puede ser intercambiada con las dos plantas en peligro en especial su caja raíz de escarte y tiene otra planta para intercambiarla las demás plantas preparan una gran fiesta de sucesa para el escape pero eso es de las tuyas y de repente la fiesta de sucesa fue para ellas esto es lo que nos dice raíz de escape y pues este el pepe puntualizará próximamente ya que no lo quiero subir ahorita porque estoy consiguiendo los disfraces para terminarlo todo y lo voy a subir una vez que tenga terminado tiempos modernos ok y pues nada que puedes hacer en este episodio pues dejando tu like para agradecer el esfuerzo de este de aporte que te hice compartir el video y suscribirte a mi canal si aún no estas suscrito ahora que voy a apuntar mis tres redes para que me sigas en Facebook, Twitter y Google Plus y mi personalidad de Google Plus y este también te puedes ir a pasar a mi nueva comunidad de todas las redes sociales que se llama PZ Community Channel es una comunidad libreamente para todo el público te puedes ir a pasar a unir a mi comunidad también estamos moderando yo, James y Luciano ellos nos están ayudando con la comunidad y también te puedes aplicar la identidad de la comunidad con la suscripción y si tienes alguna duda puedes dejarlo en los comentarios solamente quiero que veas el video completo para que no queden ninguna duda y pues este nada, comenta que te pareció este video y soy Tomás Unido de Young Games trabajando con la team y nos vemos en este nuevo video, bye ¡Suscríbete al canal!